Tinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink eso, 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 eso eso, eso eso, eso, eso hoy te vas a caer vas acá Pee ahí, ahí, ahí pare. ya baile, baile baile eso 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 eso. eso 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 Is pepá Eso, eso, eso... ...papá, papá, papá... ¡ESO, ESO, ESO! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Papá, papá! ¡AY! ¡CALLO! ¡La patita, la patita, la patita! Eso, 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 carajo, el poto, poto, poto Mueve el chupototo, mueve el chupototo Eso, 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 eso Pero hasta ahora se va a caer allá Ya, se cansó Bravo, 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 mi hijita, querido, querido, más, más, más Más, 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 baila, baila, baila Ay, 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 corajo, le dio una locura Ay, 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 ay Eso, 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 eso Pero te vas a caer Te vas a caer, te vas a hacer pasos Te vas a hacer los pasos que vas hasta allá Tin, tin, guirin, quintín Tin, tin, guirin, quintín Eso, 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 eso Saca la mano, saca los pies Mueve la cabeza, si no se te caen los pies A la mano Oye, qué es eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Ejercicio nocturno, pues Eso, eso, eso Dale, dale, toma Pero te vas a caer, ponte más acá Eso, 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 eso Tancararancantán 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 ¡Ey! Eso, 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 eso Baila, hijita, baila, baila Gracias.